Estamos preocupados, atentos, pero súper en contacto con todos los alcaldes y sostenedores de los colegios. Así que tenemos un último reporte también. A ver, ¿cuál es el último reporte? ¿Cuáles son las comunas que no tendrán definitivamente clases mañana? Nosotros como gobierno decidimos, dado que tenemos un frente de nevazón, por lo tanto nieve, en comunas también vulnerables o de clase media, entre las cuales tenemos Puente Alto, tenemos La Reina, tenemos Lo Arnechea, tenemos Vitacura, Las Condes, San José de Maipo, Puente Alto y Pirqué, Peñalolén también, dentro de las cuales, como saben, tenemos algunas comunas que son muy vulnerables y se ven muy afectadas con el frente de nevazón. Por lo tanto, nosotros como gobierno decidimos que esas nueve comunas suspenden las clases mañana y quiero ser súper clara en una información, las comunas suspenden en los colegios municipales subvencionados, particulares y también jardines. Perfecto, o sea, esto no es una decisión que dependa, por ejemplo, de los colegios particulares, si deciden ellos suspender o no. En estas nueve comunas que usted acaba de nombrar, se suspenden todas las clases para públicos, privados y también subvencionados. Absolutamente, para todos. Seremi, ¿cuál es la información que ustedes manejan como para suspender las clases? O sea, ¿qué tanto debiera nevar o qué tan complicada va a ser la situación mañana, durante la mañana, como para tomar esta decisión? Sí, nosotros tomamos esta decisión porque, según el último reporte de la ONEMI, nos reportaba que efectivamente estas nueve, yo estoy con el director regional de la ONEMI también, por si tienen alguna duda, pero nos reporta que estas nueve comunas pueden sufrir abnegaciones, problemas de tránsito y diferentes...